Muy buenas amigos de las máquinas viejunas, hoy vamos a jugar a un clásico de Super Nintendo, el Super Ghost and Ghost y otro retro reto en este caso de la mano de Martillo de Dios en el que consiste pasarse la primera fase sin morir como yo soy un gran experto en este tipo de juegos vamos a echarle cojones y vamos a hacernos el reto para variar me secuestran a la princesa Prim Prim pero esta vez en modo 7 es más espectacular ahí vemos a mi amada esposa que nunca me caso amigos nunca me caso venga vamos al lío ahí está el mapaca de final de final bueno dejémonos de tonterías y vamos al lío esto está chupadísimo los muertos que es bueno no pasa nada da igual te me cago en sus muertos bueno no pasa nada lo intentaré de nuevo porque como soy el mejor venga venga no puedo achantarme no puedo achantarme joder no 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 déjame 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 no 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 se fue a la mierda mi vida venga venga que voy bien y ahora soy una puta foca te esquivo a ti y a ti salto muy bien joder pero pero tú quién eres ah el tío ese que se casa con mujeres más altas que él no necesito ayuda soy muy bueno en este juego venga va no me queda más remedio pero si me ha dicho que me deje caer venga macho y cómo sabe todo esto venga macho no me lo creo a por si gracias tío este sí que eres un amigo ahora sí que ahora sí que voy a conseguir esto mira mira cómo me chuleo ¡Mira! Ole, ole, ole el sol en la cama... ¡Calla, ya, ya, puto nano, que esto no tiene tiene! ¡Aaah! ¡Joder, mierda, coño! We are blind Up to the sky Dark This is mine ¡Gracias! ¡Gracias!